bienvenidos a este canal de YouTube del doctor Raúl Tortolero. El día de hoy estamos hablando del tema de las elecciones dos mil veinticuatro. Sabemos que este año es un año decisivo para México y para otros países. Hay elecciones en Estados Unidos, va a haber en Costa Rica, hubo elecciones en El Salvador, Argentina, y en más de sesenta y seis países se van a cambiar los gobiernos. Y bueno, México, pues no es la excepción. Estamos frente a un escenario bastante peculiar y de eso vamos a conversar el día de hoy con Raúl Tortolero. Bienvenidos y les invito a que se suscriban a este canal de YouTube. Bueno, doctor Raúl, platícanos acerca de el comunicado de prensa que acabas de lanzar el dieciocho de marzo. Es un comunicado que vamos a ir desmenuzando poco a poco. Sin embargo, mencionas un tema bien importante de la contrarrevolución cultural del compromiso que tenemos de apoyar a aquellos candidatos y candidatas que respeten estos siete puntos de los que ya has hablado en videos anteriores y quizá nos puedas refrescar la memoria en este también. Y cómo cómo deberíamos de votar los cristianos, los cristeros el día de hoy. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por estar acá en este espacio. Sabes que te apreciamos que eres una persona al mismo tiempo joven, pero con experiencia y siempre voy a repetir que me parece que es un genio de las relaciones públicas y además una persona que sabe guardar la cordura, aun cuando hay presiones. Te hemos visto pasar por situaciones difíciles donde te atacan, te agreden y todo y como sea, mantienes los valores, no no pierdes la cabeza y eso siempre te lo voy a reconocer y te considero mi amigo, una persona confiable. Gracias por estar con nosotros. Muchos gracias. Y bueno, ya entrando en el tema, pues sí, escribimos este comunicado que se llama, se titula ¿Por quién deberían votar los cristianos y cristeros hoy? Y ahí pues vamos explicando lo que significa ser cristero el día de hoy, que obviamente no significa tomar las armas, pero también tampoco significa quedarse con los brazos cruzados, como mucha gente tal vez pensaría que tendríamos que estar haciendo por el hecho de ser católicos, ¿no? O sea, no es el caso frente a unas elecciones tan trascendentes, ¿no? Sin embargo, hay cosas polémicas que vamos a ir explicando hoy de la manera más concisa y digamos clara que se pueda para no causar confusiones. Entonces empiezo diciendo lo siguiente. Primero tuvimos, digamos, la estrategia frente a las dos gemelas socialistas, frente a la idea de que eran, tenían una agenda muy similar, que no nos gustaban para la presidencia ninguna de las dos, ni Claudia Sheinbaum por Morena, ni Xochitl Galvez por el frente, el disque opositor. Entonces como no nos gustaron ellas dos, por supuesto pensamos en nuestro amigo Berastegui para que pudiera ser una opción como candidato independiente. El INE y su aplicación mañosa, tramposa, realmente reventó sus aspiraciones y los anhelos de mucha gente que decenas de miles se sumaron, pero no quedó registrada su firma porque la app era un asco. Eso es la verdad de las cosas. Entonces bueno, ya no se pudo más que la opción y eso ya para quien lo quiera hacer porque nosotros no tenemos por qué andarle diciendo vota por este, vota por aquel. La gente es libre de votar por quien quiera, pero nosotros tratamos de proporcionar contexto, análisis ya para que la gente pueda tomar una decisión más inteligente y más útil. Entonces si la gente quiere poner el nombre de Berastegui en el espacio en blanco, pues que lo pongan, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Que tenga posibilidades reales de ganar, pues eso no es verdad. Sería estarnos engañando, ¿no? O sea, sería un voto simbólico. Claro. Y este voto simbólico sería importante porque simboliza, digamos, la defensa de nuestros valores, cosa que era el único, hubiera sido el único candidato que realmente defendía los siete puntos de la agenda conservadora, los recuerdo como me lo pediste, que son la defensa de la fe, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la defensa de la familia natural, la defensa de la propiedad privada, la defensa de la patria, la defensa de las libertades y la defensa de los derechos universales. Siete puntos que son la agenda conservadora ya consensuada desde hace tiempo. Entonces, eso es el contexto en cuanto a lo presidencial. También como segundo punto, déjame terminar los tres puntos rápido para después ya intercambiar más ideas. Claro. El segundo punto era nuestra estrategia de apoyar a aquellos que tengan una agenda conservadora, estén en el partido que estén. No importa, aunque sea en el partido más odioso de todos, que es Morena, aún ahí, si ahí hubiera alguien conservador que defiende estos siete puntos, habría que apoyarlo, siempre y cuando ese personaje se comprometa, como en cualquier otro partido, a defender esta agenda, pese a lo que le pudieran decir o contradecir en su propio partido. Eso es importante porque de esta manera colocamos a nuestro movimiento como lo que realmente es, estando más allá de los partidos políticos y más allá de los colores. Por ejemplo, para entrar en un tema, en un caso concreto, está el caso de Mario Fernández en Movimiento Ciudadano, que es uno de los fundadores de de sublevados, este grupo conservador, de agenda conservadora, un grupo que que ha hecho las cosas muy bien, ¿no? Que son nuestros amigos. Yo estuve en sublevado hasta el principio. Ah, bueno, fíjate, qué bueno, muy bien. Bueno, pues, estamos apoyando a Mario, a él lo invitaron a participar en Movimiento Ciudadano, estaco para diputado federal, por un distrito que abarca varios municipios en Hidalgo, ¿no? Entre ellos el de él, que es Izmiquilpan. Y yo le dije, bueno, te apoyamos, por supuesto, pero pues que se vea, ¿no? En tus flyers que apoyas a la familia, que apoyas la libertad, ¿no? Que apoyas, pues, los valores conservadores, ¿no? Y sí, ahí lo pueden revisar ustedes en las redes sociales de Mario Fernández, trae ese compromiso, ¿no? Esperemos que pueda llegar a ser diputado. Ahora bien, punto, y así igual con cualquier persona en cualquier partido, ¿no? Siempre que sea conservador. Y el punto tres, que es el que quiero hablar más en específicamente, el que desarrollo más en este comunicado, es una estrategia que está siendo como un poco polémica, porque no le están entendiendo bien. Entonces digo esto, nada más permíteme redondear bien la idea. El contexto es el siguiente, no se puede construir, digamos, el reino de Dios en México y en el mundo, o en, al menos en Occidente, digamos, en la cristiandad, en un día, y mucho menos en México, en las elecciones del 2 de junio, lo que vino sembrando López Obrador, cómo vino deconstruyendo las instituciones, comprando a la gente con tantos regalos de asistencialismo, cómo destruyó la separación de poderes, cómo tiene un control el Morena en 22 estados, cómo tiene el control de organismos autónomos, el tripulado del INE, tripulado una parte de la Suprema Corte. O sea, todo este caos que ha causado López Obrador, no lo vamos a poder remontar, solamente podría poner una boletita. Creo que están engañadas las personas que piensan que eso es la democracia, o son huevones, o son pendejos, con todo respeto lo digo, pero también lo digo con mucha claridad, no crean que van a arreglar todo por el hecho de poner un día cada seis años una pinche boletita. Eso es, de verdad, qué pensamiento tan pobre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que ir paso por paso. No se puede llegar al ideal, que sería un gobierno verdaderamente de valores cristianos, un gobierno que defienda la vida, un gobierno que defienda a los jóvenes, que defienda a los hombres, a las mujeres, que defienda la familia, que defienda la fe, que defienda la propiedad privada, las libertades, en fin. No vamos a llegar a eso, a poder rechazar al socialismo en un solo día y poniendo una boletita. Eso sería, de verdad, algo más allá de lo que podemos hacer. Más allá de lo... Claro, definitivamente es un movimiento que va más allá de los partidos políticos, como bien lo señalaste en este comunicado de prensa. Este es un movimiento que busca precisamente impulsar lo que en esencia es la política, ¿no? El arte de llegar a acuerdos, el bien común. Ahorita nos das tu definición acerca de la política y algo que mencionas muy interesante en este comunicado de prensa que lo podemos encontrar en tus redes sociales. No sé si también lo compartiste por YouTube. Si no, este, bueno, puedes dejar hacer... Ahí lo pueden revisar para que lo chequen con detalle y nos hablas acerca precisamente de que estamos estableciendo ciertos criterios estratégicos para entender cómo podemos ir avanzando, aunque sea paso a paso hacia nuestro ideal conservador, porque para nadie es una sorpresa que hoy el gobierno de la cuarta transformación es un gobierno socialista, de un socialismo moderno, un gobierno izquierda, como López Obrador se ha llamado a sí mismo izquierda, Xochitl Galvez se dice izquierda, Claudia Sheinbaum se dice izquierda, Álvarez Maynes se dice izquierda, pues realmente los partidos políticos hoy tienen sus representantes para ser candidatos a la presidencia de izquierda. No hay una sola opción hacia la derecha que sea más conservadora, abiertamente prohibida. Entonces, claro que hay una vacante en este país para un movimiento político conservador. Como la vacante se abrió en Argentina y Javier Milei supo capitalizarla con su partido de la Libertad Avanza o en El Salvador de Nuevas Ideas, que es el partido Najib Bukele o con Georgia Meloni en Italia y así Santiago Abascal en España con el partido Vox, que es un partido político nuevo, pero ya se está posicionando como la segunda fuerza política de España y probablemente se convierte en la primera si las cosas siguen como van en Europa. Entonces en México, ¿qué nos falta para poder fortalecer ese movimiento? Pero mientras mientras avanzamos hacia allá, tenemos que enfocarnos en el presente y nuestro presente es 2024. Nuestra realidad son las elecciones que estamos viviendo. Simplemente en la Ciudad de México, pues tenemos a las tres opciones de por por MC Salvador Chertoripsky, que a mí la verdad me queda bien. Se me hace un buen tipo construir un segundo bosque en Pultepec y no sabemos todo ese terreno. Y luego tenemos a Clara Brugada, que es la representante de Morena, que además tú lo has mencionado en tus redes sociales. No tiene el apoyo de Claudia Sheinbaum y también tenemos a Santiago Taboada, que es la alternativa para sacar a Morena de la Ciudad de México para después de más de 20 años de gobiernos, de izquierda, se pueda mirar una alternativa quizá más hacia el centro derecha, porque tampoco es una derecha de nueva derecha, ¿no? Por algunas posiciones que Taboada ha tomado. Sí, bueno. El punto, el punto número tres, entonces, que quiero mencionar, es justamente esto que digo que ha causado polémica, porque como que no le entienden, digo, al no poder alcanzar todo lo que queremos en un en una sola elección, ni en seis años y quizás en muchos años más, tenemos que ir paso por paso. O sea, no podemos simplemente decir, bueno, entonces no voto. No te gusta Xochitl, no te gusta Claudia, entonces no voto por nadie, entonces ya no hago nada, me quedo en mi casa. También en todos son iguales, todos los partidos son una mierda, entonces ya no hago nada, me quedo en mi casa. O sea, esa no es una postura ni católica ni cristera. Es una postura irresponsable, Isaac, eso es lo que quiero decir muy claramente, eso es irresponsable, pero mucha gente lo está manejando así. O poner el nombre de, vamos a decir, Verastigui en la casa, en la, en la, en el espacio blanco para presidente está bien, pero también ponerlo, todo Verastigui para alcalde, para diputado, para, eso ya sería una burla, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo, no? Si lo van a poner para presidente, que es lo que él quería, me parece, pues, que está bien, ¿no? O sea, si la gente decide ponerlo como un símbolo, está bien, se vale hacer eso, pero ya ponerlo para todo, es una forma de ir a anular tu voto, ¿no? Y anular tu voto también me parece que es algo estúpido. Si eso es lo único que van a hacer cada seis años, en seis años no sabemos cómo, en seis años no sabemos cómo van a estar las cosas, y si vuelve a pasar lo mismo que hay puros progres, otra vez van a ir a anular y anular y anular, entonces no vamos a llegar a ningún lado, no se puede salir así, y mucho menos de, de regímenes autoritarios, que, pues, tienden a una dictadura de izquierda. Entonces, dicho esto, el, la estrategia número tres es ir paso a paso, es decir, en un ajedrez político-electoral, caminar, avanzar por donde se pueda, en dónde se puede avanzar, que además no es cualquier cosa. Se puede avanzar, en la presidencia no se puede avanzar. Xochitl está abajo en todas las encuestas, es una elección de Estado lo que está enfrentando ella, ella lo dijo en Estados Unidos, tiene razón, de eso vamos a hablar al final, ella debería mejor renunciar, es lo mejor que puede hacer, porque hay que reventar un proceso que está viciado desde el principio, pero de eso vamos a hablar, este, al final de este espacio, este programa. Ahorita estamos hablando, digamos, de la opción Tawada. Tawada me dicen, bueno, pero Tawada es un progre, Tawada apoya el aborto y sale con la banderita del arco iris. Bueno, sí es cierto eso, aunque hay que decir que no puede apoyar al aborto como panista, porque en los principios de doctrina del pan está el apoyar la vida y la dignidad de la persona desde la concepción. Es decir, ahí se está saltando las trancas mi amigo Santiago, y en algún momento tiene que corregir esto, o a eso le estamos apostando. Pero, sí quiero decir que Tawada sí tiene posibilidades de ganar la Ciudad de México, y con esto despejar la Ciudad de México de 27 años de izquierdas. Estamos ya aburridos de tanta izquierda. Hace falta un cambio urgente, porque si no, pues se va centrando, se va haciendo más profunda en la dictadura socialista. Y por eso hay muchas diferencias entre Xochitl Galvez, que no puede ganar, y además es marxista y trotskista, y Santiago Tawada, que no es ningún marxista ni ningún trotskista, pero que sí tiene esos dos problemas. Bueno, los santos no se están postulando a ningún puesto de elección popular, tampoco Cristo es el candidato, ¿verdad? O sea, entonces, pues todos los demás, y lo he hablado con muchos sacerdotes y con el obispo y todo. O sea, no hay candidatos que no pequen. Estamos, digamos... ¿Tiene sentido? Tampoco creo en esta teoría del mal menor. No es que estemos escogiendo el mal menor. Estoy escogiendo una persona. Ojo con esto, esto debe de quedar claro. Estamos escogiendo a Santiago Tawada para apoyarlo, porque él sí puede sacar a Morena de la Ciudad de México, y esto sería, esto generaría un efecto dominó. Si aquí entró la izquierda en el 97 con Coctemo Cárdenas, y aquí mismo tiene que ser enterrada. Aquí tiene que ser aplastada la serpiente que está todavía cascabelando por ahí de la izquierda chilanga. No podemos acabar con las izquierdas en nuestra capital. La gente está hasta el gorro. Hay una posibilidad estructural, porque hay ocho alcaldías que son, digamos, de Morena y las demás son de oposición, del frente. Entonces, sí hay una opción real. Aquí no es un juego. Xochitl Galvez pues trae veintidós estados de la república, son de Morena, y con qué va a ganar, ¿no? Si además, pues no sé, es una campaña pésima, no conoce el país, es una improvisación. Ella iba para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. O sea, es una improvisación, por eso no la apoyamos, porque además tiene una agenda horrible. Santiago Tawada es muy diferente, es un católico de toda la vida, perdón, es un panista de toda la vida, es católico, yo lo he acompañado a alguna misa, o sea, sí creen Dios y todo. En fin, tiene esos dos dos cosas en contra, ya lo sé, pero podemos avanzar en tomar la capital, ¿sí? Entender, en tomar la capital para algo que no es la izquierda, porque Santiago Tawada no es de izquierda, tiene estas inspiraciones, estas dos cosas, progres, es cierto, pero nos ayuda en esta estrategia de avanzar en lo que podamos. Entonces, aquí pensamos apoyarlo porque, por estas, por esto que estoy explicando, espero que, espero que quede claro, ¿no? Claro, yo creo que es un tema muy claro y definitivamente de las tres opciones que hay, podría decirse que es la alternativa que puede llevar quizá la Ciudad de México hacia un, porque en el debate hablaba mucho del tema económico de este proyecto de impulsar Chilango Lab para impulsar la cultura de la emprendedora, para impulsar el ecosistema emprendedor en la Ciudad de México, y si tú ya tienes un negocio que el gobierno no te puede apoyar, para que te llegue a llegar, que están muy bien enfocadas en el, en el ámbito que le corresponde a un jefe de gobierno, porque un, o sea, independientemente de que él esté a favor del aborto o no, eso le corresponde al poder legislativo, es decir, las diputadas, diputados a nivel local, federal, senadores, y pues bueno, que tienes razón, este, hay, hay puntos que, que quizá no lo convierten en un conservador actual, Tico. No sé si te gustaría aclarar algún, algo más sobre este tema que creo que ha sido muy controversial en tus redes sociales, es el apoyar a Santiago Tahuada, pues como tú bien lo mencionas, se está apoyando a la persona y sus valores, y pues bueno, como el caso de Mario Fernández en Hidalgo, o Eduardo Verástegui, pues hoy también se apoya a Santiago, pero no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, creo que no está quedando claro entonces, mi estimado Isaac, o sea, no estamos apoyando a Santiago Tahuada por sus valores o por sus no valores, es otra estrategia, ok, es otra estrategia, la estrategia número dos, repito, es apoyar a los conservadores, estén en el partido que estén, conservadores, conservadores, estén en el, más allá de los partidos y más allá de los colores, no es el caso, no entra en la estrategia dos Tahuada, entra en la tres, que significa apoyar a alguien con, con un objetivo específico, en este caso el objetivo específico no es cualquier cosa, es ganar la Ciudad de México, arrebatársela a Morena, quitársela a la izquierda, tras 27 años de estar aguantando a gente socialista, a comunistas trasnochados, entonces es una estrategia diferente, dicho esto, no tengo nada más que agregar, ojalá que la pueda, pueda, digamos, entender esto, de todos modos lo vamos a hacer, porque este es el camino correcto, no se puede, digamos, ganar la guerra en una sola batalla, no basta con poner la, la, la linda boletita, que simpáticos, o sea, que simpáticos, en seis años no hacen nada, y ese día quieren ir a arreglarlo todo, y si no crees en Xochitl Gálvez, eres esto, eres aquello, y eres un no sé cuál, a mí me han tachado de todo, pero no me interesa, y ahora sí, pasando al último punto, si me permites, voy a decir lo siguiente, hoy hice un vídeo, de un minuto, que ojalá puedan ver, les pido que puedan ver, que en el que digo, lo que también ya había dicho yo hace un mes, no es algo que esté yo improvisando, lo mejor que puede hacer Xochitl Gálvez para ayudar a México, es que se retire de la contienda, es decir, que reviente el proceso electoral, porque está viciado desde origen, desde su origen, ella ya lo dijo, lo reconoció cuando fue a Estados Unidos, dijo que ella iba a enfrentar, o estaba enfrentando, una elección de estado, entonces si es una elección de estado, y hay, digamos, hay muchísimas pruebas de esto, no tiene caso con validar, legitimar un proceso así, con los dados cargados para Claudia Sheinbaum, ¿para qué? Además va a quedar, quizás, además de todo, además de que es una elección de estado, va a quedar quizás 10, 15 puntos abajo, quizás 20 puntos abajo de Claudia Sheinbaum, es hacer el ridículo además, ¿no? Pero eso tiene que ver con que es una elección de estado, entonces imagínate el escándalo internacional que sería que la candidata de oposición decide retirarse porque no hay condiciones de cancha pareja, no las hay, es una elección de estado, se puede probar de mil maneras, por los presupuestos, por el asistencialismo, en fin, digamos, cómo está metiendo la mano en todo, los gobernadores, el gobierno federal, todo, de todo, de todo se pueden ofrecer características, pruebas, elementos, de todo, lo mejor que podría hacer ella sería retirarse, ¿no? No es porque quiere yo que pierda el pan, ni mucho menos, o sea, claro que no, claro, claro que no es esa la idea, ¿no? No es esa la idea, no quiero que gane Claudia Sheinbaum, detesto las dictaduras, no me gusta el socialismo, no me gusta Morena, no voy a votar, por supuesto, por Claudia Sheinbaum, pero Xochitl Galvez debería mejor de irse a descansar porque eso es lo mejor que puede ser, imagínate la nota internacional que se generaría, no tendría ya legitimidad, eso pasó, quiero decir que esto pasó en la historia mexicana en 1976, cuando el pan no puso candidato, decidió no poner candidato y entonces ganó, fue solo con dos partidillos ahí, satélites chiquitos, X, izquierdosos los dos, ganó López Portillo, José López Portillo, ganó en el 76, ¿me explico? Es decir, pues ¿qué pasaría si Claudia Sheinbaum llegara solo? Pues llegaría sin legitimidad, pero si Xochitl Galvez permanece en la contienda, lo único que va a hacer es legitimar el proceso y es como López Obrador, exactamente, López Obrador todos los días dice que mis 30 millones de votos y se siente legitimado porque llegó con las urnas, sí, pero por eso desde el principio habría que reventar ese proceso, porque está viciado, no tiene caso, no tiene caso seguir ahí, en cambio es muy diferente la ciudad. Bueno, dime, dime. Claro, definitivamente es una perspectiva muy interesante, habrá quienes estén de acuerdo contigo y otros que no, pero bueno, dejen sus comentarios, los queremos leer y bueno, compártenos tu video que vamos a escuchar. No, mejor, estaba pensando que mejor no lo voy a poner porque sí se va, se ve muy lento, voy a poner, amigos que nos están viendo, voy a poner los links de el comunicado y de los dos videos que he hecho sugiriendo que Xochitl Galvez mejor se vaya a descansar, que se retire del proceso para que vaya sola Claudia Sheinbaum y no tenga legitimidad su triunfo para eso, con ese único fin. Es una estrategia, no sé, es complicada y a lo mejor es muy riesgosa. Hay quien ha dicho que soy un genio y otras personas dicen que como se me ocurre. Bueno, no es utópica, no porque, o sea, ha habido ocasiones en que en que ha pasado, te digo, aquí en México ha pasado, ha pasado en Venezuela, ha pasado aquí y allá. O sea, la oposición, la función de la oposición no es estar legitimando las dictaduras, hacerse tontos para que llegue el dictador y ¿y para qué lo hacen? O sea, pues si no se quiere retirar Xochitl Galvez a lo mejor es porque los líderes de los partidos tienen la cola muy larga y les da miedo, ¿no? Entonces no me vayan a corretear después o no, no vaya a pasar algo, ¿no? No vayan a sacar mis trapos. ¿Tú crees? Claro, yo creo que estamos ante una dictadura ideológica, pero no es una dictadura en lo político. No en el sector donde yo desarrollo. Bueno, por eso depende de una dictadura ideológica, eso sí lo veo. Depende de lo que entiendas por dictadura. En el ideológico sí lo veo. Bueno, es tu visión muy respetable. Una dictadura no tiene que expresarse necesariamente como la de Argentina en su momento o como la de Chile, cosas así, ¿no? O sea, no estamos hablando de una dictadura militar, pero si tú te das cuenta el poder que tienen las fuerzas armadas ya en México y el nivel de asistencialismo que hay, ahí están mis libros, la Contra la Revolución Cultural y la Nueva Derecha, cómo hablo del socialismo blando, socialismo blando, es decir, aquel que no llega al poder con las armas, no llegan con una revolución como Fidel Castro, pero llegan a través de las urnas, pero entonces se van quedando y quedando y quedando y hacen cantidad de reformas. Ahí vienen las reformas que va a implementar Claudia Sheinbaum, porque además va a tener posiblemente un congreso bastante a su favor. Imagínate nada más. Este proceso hay que reventarlo, lo digo en serio, lo digo en serio. Lo mejor que puede hacer Xochitl Galvez es no colaborarle, no colaborarle a Claudia Sheinbaum, legitimándole su victoria. No tiene ningún sentido. Dicho esto. Entiendo, entiendo tu punto y me parece muy interesante y si pueden revisar el video que Raúl menciona aquí en su canal, en los shorts, este para que lo puedan escuchar en ese tema. Y yo le comentaba offline, fuera del aire a Raúl, que a mí me parece que a los políticos, cuando son candidatos, les escuchan el canto de la sirena, ¿no? Y dicen, todo va muy bien, vamos ganando, vamos a ganar, este bla, bla, bla. Entonces, escuchan el canto de las sirenas. Y honestamente, a mí se me hace muy difícil que Chil quiera bajarse la contienda. Me parece interesante y pues no, no la descarto. Entiendo a lo que te refieres con el impacto de no legitimar el triunfo de Claudia Schoenbaum, si ya sabemos que ella es la que va a ganar. Este, pero bueno, yo también insisto, este, creo que como católicos, cristianos, como personas espirituales, tenemos la responsabilidad de defender nuestra libertad. Porque vender un voto por dos mil pesos o por mil pesos significa vender tu libertad de elegir quién quieres que te represente. Entonces, la libertad es un don de Dios, como el triunfo, o libertad de elegir qué queremos. Elegir entre el camino correcto, lo incorrecto, elegir entre la vida y la cultura de la muerte. Así que, asumamos esa responsabilidad de la libertad que tenemos y seamos, o sea, corresponsables, ¿no? También con la sociedad, con los demás. Entonces, anular el voto y no, o sea, cancelar el voto, pues eso me parece que es una mala forma de usar la libertad, pero finalmente también es parte de la libertad. Pero yo creo que hay que apoyar a aquellas personas que nos representen en lo local. Investigar bien las propuestas de los que van a ser presidentes, municipales, alcaldías, diputaciones locales, federales, senadurías y también a nivel federal. Y pues que sigamos compartiendo esta información y bueno, informándonos de de grandes pensadores como el doctor Raúl Tortolero. Y pues sí, seguir este promoviendo esa cultura de libertad y de responsabilidad. Muchas gracias y bueno, pues con esto yo creo que damos por terminado el programa. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en este espacio. Qué bueno que pudimos, digamos, ahondar, especificar, aclarar muchas ideas, que la gente sepa por qué estamos planteando lo que estamos planteando. Tengan la seguridad, amigos, que nos están viendo, que no estamos planteando nada irresponsable, aunque pueda sonar alguna cosa rara o extraña. Es un pensamiento no lineal, vamos a llamarle así, pero no es algo irresponsable. Cada cosa la podemos sostener, está bien argumentada, está llevamos una estrategia. Entonces, pues bueno, dicho esto, les agradezco mucho. Viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe, Dios los bendiga. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe y suscríbanse a este canal de YouTube del doctor Raúl Tortolero. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.